vale, Rakanitsu, Curva Razoriana, a Isar le voy a llamar el Razoriano Rakanitsu, el Razoriano, Z1, 3, 3, 3, con 7 de la armadura vale, dame cosillas buenas, como pasó ayer, ayer chicos nos dieron un, llevándonos a dos test, había un enzot y se murió, no sé si fue el primero o el segundo me dio tiempo a robarle un, un pesacito, pero no llegamos podemos robar Bram, podemos robar Bram a Bram Murlocs, no, tiene pinta aquí este va a ir a Murlocs, yo apostaría que sí, este va a ir a Murlocs este, por ende, va a ir a Murlocs posiblemente y este va a ir a Murlocs, 100%, vale vamos a hacerlo así, creo yo vale, y este también va a Murlocs, vale chicos, yo creo que deberíamos ir yo lo que no me quiero es enfrentar a este hasta que no tenga Bram, por favor, no me enfrentes contra él me ha dado un triple me ha dado un triple me ha dado un triple, ¿qué hago aquí? lo digo porque de aquí me puedo sacar otro triple nada, pasamos de esto esto es una distracción, que me está haciendo el cabrón tú vas a ir a Murlocs también, ¿verdad? mira, ahí tenemos ya un triple vamos a dejarlo así de momento qué putada, chicos, os he dicho no me quiero enfrentar a Bram, ya ¡pum! ¡pum! ahí viene Bram no te detengas, comandante vale, más triples tengo un millón y medio de triples vale empate no, no voy a dar aquí venga colega que ya sabes lo que te voy a robar, ¿vale? ahora mismo te has escapado del amor pero más adelante te lo robaré más que un rasguño te repondrás ya no sé cómo hacerlo aquí van todos van todos a Murlocs vale, me lo va a dar también este eh, que no me robe que me robe este vamos a dejarlo así siguiente turno subo o pillo esto y le seguimos robando la mesa chicos va todo Dios este no Murlocs van todos a Murlocs ¡chicos! el día ha llegado el día ha llegado tío van todos a Murlocs menos uno van todos a Murlocs menos uno van ahí se va el bueno cabrón bueno vale tú me robas a mí yo le robo a todos vale madre mía van bueno, ahora han cambiado pero sí, sí sigue yendo todo a Murlocs vale voy a estar todos los turnos robando subo pillo este Robots este es el único que va que no va a Murlocs irá a Murlocs más adelante vale la salud son espíritus muy malos que no este se va a quedar con nosotros 100% dale y toma siguiente turno más Murlocs así que seguramente le haya dado los escuditos ya los primeros entiendo yo vale vamos a dejarlo así vale a este le robamos este también lleva Murlocs lleva este me va vale en par la cosa es que tengo sobredosis de Murlocs ahora ya no sé cómo lo digo porque tengo esto también este también iba a Murlocs no no este está cambiando seguirán llevando Murlocs igualmente vale la cosa es que vender 12 birros para pillarme este el no es el mejor no está bien 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 hecho pero bueno este es uno de los que necesito si todo el mundo va a Murlocs lo quiero ya ahora vamos a dejarlo así vale este tiene otro de estos otro triple tiene por ahí yo el verán yo chicos de momento subí para arriba todo locamente hasta que no te quede el verán tampoco me cuido de mucha prisa y el verán me gustaría robárselo a uno de estos en principio me están pegando muy mal ah no pero bueno aquí porque en principio ay bueno tenemos siete salvadura igualmente no pasa nada nos va a dar otro triple en paz ah has puesto ya una predicción tú por lo que veo aquí vienes a comerciar o solo a gastar saliva este también va a Murlocs es que van todos a Murlocs es que no quiero perder el mal vamos a dejarlo así como está a ver si mantienes la delantera vale a este le saco este y este solo que aquí obviamente se lo va a llevar me da igual que se debe mientras yo me lleve la parte de nivel 3 se está subiendo bueno a este me va a dar otro triple la cosa es que quiero hacer muchas cosas si me dan a granja que hago en la leche vale chicos me voy a quedar con el 6 si hay un nivel no da igual otro triple por ahí vale a ver si me desembran en algún momento o imagináis que me muero el primero sería gracioso lo digo porque ahora mismo la mesa que tenemos es una mierda pero bueno tal vez lo consigas después de todo vale este no no lleva tanto Murlocs pero ya obviamente me gana con la mesa de mierda que llevo intentando sacarme triple que después no me sirven de nada limpia cosa limpia cosa la popa ya hostia me meten 15 no 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 me voy a sumar 15 me muero el primero sería una putada morirme el primero sería una putada morirme el primero bran ya veo que posees habilidades deseables o este también vale bran ya o este ya vale este que Murlocs llevaba llevaba uno de los buenos si yo creo que podemos tirarlo ya ay no what what nada bueno A ver si le damos el brown al resto Ya que no me lo dan a mi Se ve que aquí ya me van comiendo Bueno, este me puede salvar No me pegues este, por favor Te lo pido Vale Puede haber quedado mejor Lo único que sí, aquí había un 21% ganar Y un 47% perder Murlocks Lleva brown Este lo lleva Murlocks Es que el brown en principio Me vale que me lo den ellos Pero bueno, aquí como no me han dado ninguno Así que me interesa mucho Vale Ya voy a quitarme este Que me va sobrando Lo único que si este hombre Lleva ese brown, chicos Si este hombre lleva brown Que no lo sé Lleva un triple No creo que lleve brown Lo suyo será aguantar este Pero bueno Nada Paso de este Vale, lo dejamos Así como está Igualmente Pero vamos a ver si está el brown 100% Vale, lleva brown Vale Very nice Este es un 0,2% No me toques ese No me toques No me toques ese aún Cabrón Espérate que te pueda robar Vale Sí Vale Empezamos la fiesta de salchichas ¿Qué En vino me puedo llevar de aquí? Me interesa Uno Junto con el brown La cosa es que estoy a 13 Vale Tenemos triple Entonces Fuera Fuera Entras Me cago en la leche Vale Si enemigos en principio La mamá de diablillo Me podría dar más venenitos con esto Es que solo tengo un epirro tocho El resto es solo un mojón El mamá de diablillo De momento Vale Y congelo para esto No es que tenga algo bueno Para robarle Entonces Este aquí Primero No Este aquí primero Este segundo Y así el resto ¿Vale? 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 Una estrategia de salida Vale Me vale Este tiene tanta salud Que no No es un problema En principio Lo único que este hombre No lleva nada Que me interesa Se come daño De este no me interesa Nada A veces al final Yo pensaba Íbamos a sacarnos aquí Un montón de cosas Y a lo mejor Lo digo porque De este tampoco Quiere ver a sacar nada Me espero este Me lo guardo Para que cuando nos enfrentemos A unos burlos Mejor Vale Podríamos meter Ya el amagicadón Y ahí Venga Sí Un dragoncillo Y un javepin Me quito Ya este Que es muy flojillo Metemos este No ha cogido una mierda No ha cogido una mierda Me cago en la leche No me jodas Madre mía No me dar tiempo No me dar tiempo No Ay 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 Menos que tengo este Este es el único Que lo salva del culo Y lo he perdido Obviamente Lo digo porque Las prisas Siempre me pasa lo mismo Las putas prisas Las putas prisas En puto Razor Con las putas prisas Que tienes Y siempre tiene Unas prisas en Razor Que son Apuabullantes Las prisas que tiene El Razor En vez de hacerse Que te cinco Ahí En pramenga Vale Siguiente turno No Lo quiere ya Lo quiere ya Y No lo digo porque Había un rey Eso es lo que ya Que daba Cero segundos Y yo ya eligiendo Dame algo Estaba cogiendo cualquier cosa Me ha dado esto Y no me sirve para nada Bueno Muy bueno Ay y no me estoy fijando Que lleva esta gente A este ha cambiado Demonio Para afuera Para adentro Para adentro Sabia lección Comandante ¡Gracias! 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 ¡Demonios! ¡Pues así se queda! Va a ser complicado que este coja Hay robots para darle esto al plastabor La cosa es que chicos La cosa que no estoy robando Todos los vídeos esperaba a robar No, en principio Este en principio no hago Me siento sucio Pero bueno, desde el principio de la partida Hemos visto lo que había Es lo que hay, chicos Ayer me ganaron a mí, así Lleva demonios tochos y vino El de los burletes y me mataron Me quejé, no, dije Me han matado, no Me han matado los burlos con veneno Al final que vaya a conseguir Al brand por mi propio en medio Me hace una gracia Bueno, esperadé que ahora me mata este Me mata este ahora Ya no quiero Al final lo he conseguido Por mi propio en medio Casi Casi, casi Me la juego al segundo Este en principio es un mojón Ay, es que si lo hago así Me puedo morir Por asegurarme y meter este y este Pero es casi Es casi seguro que me muero En este turno Ah, está dorado Al principio Me tendría que cogerlo ¿Vale? Está por ahí Al principio lo coge Vale, pues Estiren todo veneno Así en principio Nada, así en principio Están bien Le voy a intentar robar Ya no lo sé Ya tengo el brand dorado Ya en principio No sé si le Hago 98 para mí Es que podemos robarle Vaya mesa más mala Lleva en comparación Con la nuestra, tío Madre mía Lo matamos, tío El loco No he necesitado De robarle al resto Le robamos Le robamos El primer brand A este Y el resto Han salido solos ¿Vale? Vale Hay que coger Lo que ya sabéis Que hay que coger Aquí Hay que coger El que ya sabéis Que tenemos que coger Aquí A ver si apareciese Ay, espérate No he llevado nada Para robarle a este No, no En principio Este no me interesa Nada El que pensaba Que íbamos a robarle Todo Y no me interesa Nada No me están dando El necrófago Necesito Necesito Necrófago Tíos Pero también Necesito darle Salud No No aparece Lo digo Porque me pueden matar No No Más que nada Lo digo Porque me pueden matar Ay, espérate Está aquí ¿Qué cojones? Sí, está aquí Está aquí Está aquí Menos mal Ha llegado En el momento justo Vale Ha llegado En el momento justo Veo este hombre Vale Así se queda Tío Así se queda A ver si Ojalá este coja venenito Ojalá este Coja venenito Va a ser complicado Igualmente No va seguro A ganar Meter esto Acá Depende de los venenitos Que lleve Vale 21 para mí 65 Vale 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 Empate No No Empate No Espérate Que yo tengo plantitas Cuidado Que yo tengo plantitas Cuidado Que yo tengo plantitas Ahora me limpia la mesa entera Seguro Vale La cosa es que Yo no puedo tocar Ya el necrófago Él tiene ya todo Con veneno Un don Para la violencia Por lo cual Ya el escudo Me da igual Y Podemos robarle El rey Es el único que me vale Para seguir ciclando Me pueden ganar Las plantitas Las plantitas Me pueden ganar Todo el rato Es lo único que esto Va a ser casi empate Todo el rato Entiendo Yo voy a subir Es lo único que vender Aquí A uno de los Enviros Que tengo En principio Este va a agujer Veneno También aquí No sé a dónde Nos va a llevar Esta partida No tengo ni idea Porque yo esta puta mierda No la toco Lo suyo chicos Sería vender este Lo suyo Sería vender este Meter este La cosa es que Tiene mucha salud Joder Vender el brand dorado Me duele un poco Voy a esperarme En principio Lo único que esto Tiene que ir Aquí Así Si quito esto Y meto esto Y coge veneno En principio Es nuestro Pensad que Él va a seguir Aguantando El brand Que cosa Que tampoco Le sirve Ya de nada Bueno Espérate Que esta vez Él también Lleva Otro Vale Espérate Que esto Al final No, no Esto va a ser Suyo No, espérate No Vale Aquí Chicos Si yo meto Si yo meto El varón Si yo meto El rey Es nuestro Pero me jode Mucho vender El rey No sabéis Lo que me duele Bueno Me voy a llevar Otro amargador Sabe que los amargadores No me sirven Para nada Pero venga Porque voy a meter Esto ya Esto Pues bueno Vamos a tener Otro veneno En principio Aquí ahora Chicos Quito el brand En principio Quito el brand Y ya está Y me doy Este Uy Ese me venía Muy bien Uy Que putada Que cabrón Me ha dado el malo Me ha dado el malo Esto en principio Chicos Debería también De quitarse el brand En principio Así es que Todos caben Vamos a dejarlo así En principio Chicos Siguiente turno Me quito el brand No te detengas Comandante Si no No voy a poder ganar Él debería quitarse El brand En verdad También No Esto es nuestro Ha quitado Ha quitado Ha quitado El amalgadón El loco Ha quitado El amalgadón El loco Esto es nuestro Pero claro No lo matamos Ay No quiero quitarme El brand Chicos No quiero quitarme El brand Ahora que es doradito Vendemos el brand Dorado Sí Aquí lo suyo Es quitar el brand Y meter otro burro De mantenerte Implacable Comandante Ha quitado Los amalgadones Si Chicos Su mesa Yo Habría que quitar Este Y meter Este Me da igual Hombre Un amalgadón Me vendría bien Pero Da igual Chicos En principio Así En principio Quito el brand Y metemos otro veneno Vale Primera vez que voy a vender el brand Dorado para ir a Murlocs Creo yo Vale Incluso Así 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 como está En principio está bien Vale Así En principio Es GG Vale Vamos a dejarlo así ¿Por qué? ¿Por qué he cambiado Algo que no tiene veneno O por algo que tiene veneno? Es que si no Chicos La partida se va a hacer infinita Vale Él no quiere quitar su brand Cuando ya su brand No le sirve de nada Igual que a mí Ya no me sirve de nada Si no estoy cambiando la mesa Esto lo he hecho porque En verdad yo ya sabía Que iba a meter Me tocó meter otro brand 100% aquí Esto en por ciento Hay 5 para mí Vale Pues que ha metido Los amalgadones El cabrón Espérate que me da lía ahora El cabrón Ha metido los amalgadones El tío Ha metido los amalgadones Esto es suyo tíos Esto es suyo Y me la está liando Aquí 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 Hijo de su puta madre Sí ya sé que lo me han matado Ya sé que lo me han matado Y me han dejado uno Vale Anelice Ya tengo el poder Vale Claro Ha conseguido Dos amalgadones Claro Los amalgadones Obviamente Nada Me renta a mí Meter dos amalgadones En principio No Pero bueno En principio No Porque ya no tengo Brand Por eso he dicho Que Me tiene Brand Tampoco Necesito que esto Coja Chicos Esto necesito que Coja Lo que ya sabéis Que debería de coger Se deben de coger Último Aliento El primerito Ya se lo Ya se encarga Este De dárselo Me da igual La victoria Está a tu alcance Ay Que cabrón Me lleva un paso Por delante El hijo de ese Me lleva un paso Por delante Cabrón Ahora Necesito matar esto Necesito matar esto Esto Este Ya Ya Ataca 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 Vais 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 Toma 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 Muérete 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 Ay Dios Si esta es la partida Más divertida Madre mía Más ajustada También os digo Le hemos ganado Que hijo de puta Íbamos Íbamos tres partidas Que han sido Dos o tres partidas Que íbamos con lo mismo Él no quería quitar su bran Y yo tampoco Él En su vida era normal En miro dorado Vale Pero él sabía Ha llegado a la misma conclusión Que yo Que el bran sobraba ahí Dios Había que haber metido Antes El Si hubiésemos metido El turno anterior A cambiar el bran Lo hubiésemos metido El veneno Hubiésemos ganado antes Pero bueno Yo es que no quería vender El bran Primera vez que viendo El bran dorado Yendo a murlo También os digo Pero claro Después de ahí Ya hemos dicho nosotros Venga vamos a hacerlo Y él Lo que ha hecho En ese turno Era meter Dos amalgadones Con veneno Bueno Dos amalgadones Estaba igual Lo importante era Que cogesen las plantitas Para que sobreviviesen Y mataran al otro Tío Vale Entonces nosotros Hemos hecho lo mismo En el momento Que nosotros Habíamos quitado el bran Para meter un murlo Él ha hecho Meter dos amalgadones Y han conseguido Último aliento Y veneno Vale Entonces el siguiente paso Que había aquí Era coger la nadina Vale Solo que yo no tenía De dar espacio Para coger la nadina No sé Es que Era jugársela también Era jugársela Que es lo que ha hecho Este hombre Y le ha salido Como el culo Este tío O digo yo ahora mismo Que ha cerrado El gestón Y no en plan Aquí inicio Y cerrar sesión No Este hombre Creo que le ha dado A ir a borrar el programa Creo yo Pero es que la larga En principio Te es Tío Si es que la larga Deberíamos Chicos 2% De ganar 95% De perder 2% De empatar Vale Tuma ya Tíos Tío 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 Gracias por ver el video.